Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con este amor Solo a ti entregaré el corazón Mi cariño y mi fe Y por nada ni nadie en el mundo Te olvidaré Yo te daré de mi vida El anhelo Y tú serás Ese farro de luz Luna de miel Para los dos Siempre será Mi amor Y en un sueño Viviremos los dos Los dos Juan Bévaré De mi vida De mi vida El anhelo Y tú serás Ese farro de luz Luna de miel Para los dos Siempre será Siempre será Mi amor Y en un sueño Viviremos Los dos Los dos Compraremos una casa Y botamos la llave Los dos Porque el mundo de afuera En nuestra vida no cabe Los dos Los dos Los dos ¡Gracias!